¡Gracias! Pues muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, lamento no poder estar aquí esta noche con vosotros. Es un honor enorme recibir este premio. Agradecer a todas las personas que han sido partícipes de que yo pueda conseguir esta medalla. Y nada, que espero que disfrutéis muchísimo esta noche y nos vemos en las próximas Olimpiadas. Gracias por ver el video.